La mente se somete a la influencia del Espíritu Santo, ojo con eso La mente es el hábitat donde el Espíritu Santo quiere posarse Darle la manipulación de la mente a otra cosa es peligrosísimo Porque aquí están las avenidas del alma, por aquí entra todo Son los sentidos las avenidas del alma Gracias por ver el video